¿Cuál es el nombre del equipo? Dragones A la de tres le contamos Una, dos, tres Dragones, dragones Ra, ra, ra Dragones, ah no, esa no ¿Cómo se llama ese equipo? México Muy bien, porra, una, dos, tres México, México, ra, ra, ra México, México Ya, 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 nada más eso ¡Bravo, un aplauso! ¿Nombre del equipo? ¿Eh? Blue Rush, una, dos, tres Chiqui, tribuna, la fin bomba Chiqui, tribuna, la fin bomba Blue Rush, Blue Rush, ra, ra ¿Nombre? Bucaneros ¿Cómo? Bucaneros Bucaneros Una, dos, tres Bucaneros Dos, tres Bucaneros, Bucaneros Ra, ra, ra Ya ven, ¿Nombre del equipo? Machacas ¿Los que qué? Los machacas Sale Una, dos, tres Los machacas Los machacas Vamos a ganar ¿Nombre del equipo? Meteorito Meteorito Sale, una, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Meteorito ¿Nombre del equipo? Hollister Hollister Una, dos, tres Hollister, Hollister Ra, ra, ra Este equipo va a ganar Este sí trae ganas ¿Nombre del equipo? Lobos ¿Qué? Lobos Lobos Cuéntenle tres Una, dos, tres A la vida o a la baja A la fin bomba Lobos, lobos Ra, ra, ra ¿Qué? ¡Gracias!